Hola amigos, el día de hoy amanecí con un dilema porque como saben, tengo los rines de Cupra que aquí están, chequen muy hermosos, ya los pinté de negro los pinté de negro en el video pasado pero, pero tengo el dilema de saber cómo se ve con los rines, yo traigo unos inforges ya saben que se los pusimos la vez pasada chequen, ahí están están muy bonitos, la verdad me gustan mucho me gustan mucho cómo se ven están padres pero ahora que pinté los rines del Cupra me dio la curiosidad de saber cómo se vería con los rines de Cupra ya sé que mi coche no es un Cupra pero me gusta el diseño de los rines así que el día de hoy decidí que voy a cambiárselos voy a aventarme, de todas maneras las llantas ya las tengo y si en algún momento ya no me llegan a gustar, pues se los puedo volver a cambiar esa es la ventaja de tener varios rines el día de hoy la verdad les voy a ser honesto el buen Gio fue el que me empezó a decir cambiaselos para ver cómo se ve es lo que les digo, al final de cuentas si no te gusta pues se los vuelvo a regresar y se los vuelvo a poner, la verdad estos me gustaron porque de atrás son más anchos y pues se ven, se ve más gordito mi carro sé que se ve más gordito le falta que lo achaparre todavía pero pero mientras quiero ver cómo se ve con los rines del Cupra les hice una encuesta en Instagram para ver que me, cuál era su opinión de este tema y muchos dijeron que se los cambiara así que pues el día de hoy vamos a ir a hacer eso vamos a cambiárselos vamos a ver cómo se ve y pues nada banda vamos a darle y a ver qué tal queda bueno banda, algo que les quería decir antes de llegar a lo de los rines es que deben de modificar sus naves banda, personalicen hasta como a ustedes les guste no le hagan caso a a gente cercana porque me ha pasado que tengo gente cercana a mí que me dicen no le hagas esto, se va a ver feo banda, si a ti te gusta es tu nave y tú hácelo si se lo haces y no te llega a gustar pues se lo puedes retirar y lo puedes dejar como estaba antes el chito es que se vea diferente así que banda, pues vamos a ver qué tal nos quedan los nuevos rines vamos a ver qué tal nos quedan los nuevos rines bueno, no nuevos pero quiero que se vea un poquito diferente mi coche en caso de que no me guste se los voy a regresar los otros la verdad los otros me gustan muchísimo y después ya le voy a comprar los resortes para que para chaparrarlo un poquito pero antes de comprar los resortes la verdad he estado juntando para comprar un estabilizador de imagen el estabilizador de imagen es para cada vez que yo haga alguna toma ya con mi cámara ustedes no la vean tan movida y les puedo entregar yo un mejor contenido hacia ustedes así es que es por eso que no le he comprado todavía los resortes ya que estos aparatos son un poquito más caros pues nada banda, solo quería platicarles eso vámonos a ponerle estos nuevos rines a ver cómo quedan los pinté en negro la verdad me gustó muchísimo vamos a darle listo banda, pues ya estamos aquí en la en la talacha ya le van a cambiar los rines esta es la última vez que vemos los rines del león ya se van la próxima vez ya en caso de que no me guste pues se los cambio se ve muy padre es la última vez que lo vemos así aquí tenemos el toledo del buen guío ya le quiere cambiar también aquí los rines ya anda cotizando allá el güey allá está ya vean cómo se ven los rines del Cupra están chidos eh quedaron bien pintaditos negro grudo así quedaron muy bien pues ya a ver a ver cómo cambia sale Gio ¿cuáles te convencieron ya güey? no sé güey me están mostrando estos estos están chidos eh son 17 no? si, 17 están chidos los de arriba están toscotes son de dos güey meten unos de dos güey están chingones estos están padres güey estos que son como de Jetta ¿no? tiene como esa figurita ¿no? acá tenemos estos están chidos güey si hubiera como 17 se estarían chingones güey estos son como 15 ¿no? hasta ahorro güey dos meter metros estos como ven para el toledo ese no Gio? para hacer los nuevos agurros miren para el toledo chequen ya le pintamos sus espejos cuando pintamos los rines del Cupra pintamos estos también chequen quedan muy chingones sale bandita negro glossy eh chequen manda ya cómo se ve mejor sin el limpia parabrisas se ve súper chingón ya mandamos a hacer más este tapones por si alguno de ustedes quieren mándenme mensaje a mi instagram musica bueno antes de continuar con el video quiero saber su opinión cuales les gustaban más si estos los Inforges que trae aquí o los Cupra ahí escríbanmelo en los comentarios abajo voy a estar leyendo les voy a estar ahí contestando escríbanme cuál les gustó más cuál les gusta más si los de Cupra o los de Inforges ahorita hay que esperar a ver cómo quedan los de Cupra ya saben cómo quedaron los otros y ya sé que le falta suelo ya sé que me van a escribir que le falta suelo pero pues mientras es lo que hay así que escríbanme en los comentarios quiero saber quiero saber su opinión así como les pregunté en instagram ahora quiero saber la opinión de aquí de YouTube a ver qué tal esta levantando antes de que me pregunten en los comentarios que le pasó a mis letras de las llantas pues en esta ocasión la verdad no las pegué bien y como saben me fui a Puebla a codificar algunos coches a instalar algunas cámaras de reversa entonces pues este con la velocidad porque la verdad si íbamos jugando ahí ahí en la carretera no lo hagan banda este pues la verdad se cayeron nada más las que pegó el buen Gio fueron las que sobrevivieron pero pero para esto vamos a comprarle otras al buen Luis Casas que ya saben que él es el que las vende pues nada banda ni modo viajes del oficio chequen manda la diferencia este es uno de los de atrás este es el del Cupra normal chequen cuál es la diferencia de aquí de de altura chequen obviamente estaba más más chido este para atrás porque estaba más ancho se veía más ancho mi carro pero bueno pues vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal qué tal qué tal quedan cuál es la diferencia vean estos negro glossy estos en negro mate estos estos si necesitan centrador estos no necesitan centrador entran directo porque son los originales sale banda del Gio va a hacerle el favor de coronarlo chequen banda están chuladas están chulos que están eh muy muy chingones negro mate me gustaba que estaba negro mate ahorita ya cambiamos al negro glossy vienen grabaditos grabaditos ya saben puro original bandita puro original chingada madre muy muy chingones muy chingones mis rincitos los voy a guardar los voy a guardar cinco en la un Pues listo amigos, ya así que fue como quedaron los nuevos rines, bueno los rines del Cupra en mi coche, la verdad esto del tuning tiene sus, pues como todo no, tiene sus errores y tiene sus, es como todo banda, tiene sus errores, tiene pruebas, experimentas, la verdad es una adaptación que quería hacerle porque quería ver como se veía mi coche con esos rines, pero ya montados, me gusta que sean en negro brillante la verdad si se ven muy muy padres, pero ya montados, no se como que, ahora lo siento como muy stock como que si fuera un Cupra de agencia, que en realidad no es un Cupra, pero pues yo creo que los voy a traer un rato comentenme aquí abajo si les gustaron, si si les parecieron chidos, si se ven bien, si se ven raros yo creo que en esta ocasión, no se si falle o si me quedaron muy bien híjole, creo que el negro piano si me gusta, pero creo que si regresare a mis otros rines los que estaban mas anchos, mas atascados, y yo se que mi coche necesita unos buenos resortes pero yo lo uso de diario, no se si realmente me funcione, o sea realmente lo pueda seguir usando después de ponerle unos resortes, esa es una de las cosas que me ha detenido un poco, y también el hecho de que quiero comprar un equipo mejor para grabación, pero pues nada banda en esta ocasión así se quedará, se quedará un rato así, lo traeremos un ratito así escríbanme aquí en los comentarios si les gustó, si les parece que se ve bien, si no les gustó igual, escríbanmelo, quiero saber su opinión, quiero saber escuchar otro tipo de opiniones mas que nada de ustedes, que algunos me dan un consejo por Instagram, por Facebook muchas gracias a la banda que nos manda mensajes por ahí pues nada banda, yo creo que un rato lo traeremos así yo sé que le hace falta sus letras, la verdad pues si la cagué por ponerla rápido, quedaron mal les digo banda, esto del tuning no siempre sale bien pero pues ni modo, la verdad siento feo traerlo así sin las letras, no sé, como que siento que se ve como si no lo cuidara, y la verdad lo cuida un chingo, trato de no prestárselo a nadie, la verdad pero pues ni modo banda, vamos a acomodarle las letras para que se vea chingón, de hecho yo quería subir este video cuando ya hubiera puesto las letras pero no me dio tiempo de ponerlas, ya sé que ya no haré otro video de poniendo letras, porque pues ya ya lo vieron, ya vieron que las vende ya saben todo eso pues ya mejor no, hay que hacerlo con más cuidado el secreto de esto era en las llantas pasadas que tenía era cuando lo pegues déjale como 2-3 segundos ahí para que el pegamento haga la haga su función se lo dejas apretado la verdad esta vez como las letras estaban frescas lo dejaba apretado y se me venía la pintura entonces por eso es que no las apreté bien y es por eso que se cayeron pero pues ni modo banda así es esto ya aprendí, ya aprendí que tal vez a la próxima las pongas solo en blanco o las pondré en amarillo las dejaré secar un buen rato para que queden chingonas y les prometo que se va a ver chingón también este pues ya se viene un nuevo proyecto al canal y tengo que agradecerle a la gente de YouTube que me de la oportunidad de entrar al programa de miembros del canal aquí abajo al lado de la suscripción dice unirse ahí te puedes unir creo que puse varios te dan varias opciones de miembros del canal la verdad apenas le estoy aprendiendo pero muchas gracias a la banda que se una muchas gracias a la banda de YouTube por invitarme a este programa piloto ya se que muchos de sus youtubers favoritos lo tienen pero pues muchas gracias a la banda de YouTube aquí vamos a andar un rato y pues ya saben banda vamos a darle a lo que sigue vamos a acomodar esas letras vamos a dejarlo chingón otra vez y pues nos vemos a la siguiente woo and sail out to new york city and sail out to new york city and sail out to new york city ¡Gracias!